¡Ay, lucecita de los cuentos! ¡Feliz quien te lleva en el corazón! Serafín y Joaquín Álvarez Quintero. Los cuentos eternos de don José María Pemán. ¿Quién no goza al recordar los cuentos que, siendo niño, nos dijo el tierno cariño de una marga en el hogar? El del enano y el hada, el de la infantina mora que fue reina de Granada, el del príncipe que adora a la princesa enamorada y la libra con su espada de la bruja malhechora que la tiene encarcelada. ¿Quién no lloró alguna vez con algún cuento fingido? ¿Quién, oyendo embebecido los cuentos de la niñez, no acarició el pensamiento de marchar en seguimiento del hechicero cobarde y ser príncipe más tarde como el príncipe del cuento? ¿Por qué, apenas comenzadas las jornadas traicioneras de esta senda dolorida, soñamos ya con las hadas y castillos y quimeras que no existen en la vida? ¿Es que ya empieza a anhelar el corazón y a sentir ansias de amar y vivir y el hombre empieza a sufrir y el alma empieza a soñar? ¿Es que el pobre peregrino, buscando dichas soñadas, empieza ya las jornadas fatigosas del camino y a un anhelo divino le va en el pecho cantando una leyenda de amor y ya va el alma soñando con una vida mejor? Lucecita de ideal que alumbras nuestro sendero, hada de rostro hechicero que en palacios de cristal guarda un mago traicionero, linda princesa encantada en una cueva escondida, tanto más ambicionada cuanto menos conseguida. No sois la quimera vana de unos imposibles cuentos, sois vagos presentimientos de las ansias de mañana, sois el ensueño que anida en nuestro pecho y convida a nuestras almas a soñar. Quimera loca y fingida, ¿cuántas veces en la vida te volvemos a encontrar? Nadie se atreva a decir que en su vida alguna vez no han tornado a revivir los cuentos de su niñez. ¿Acaso tras de ilusiones mentirosas y hechiceras, trabamos batallas fieras con gigantes y dragones y fantasmas y quimeras? ¿Y la princesa anhelada por el galán que la adora, querida y jamás lograda porque el hada malhechora la tiene siempre encantada en un palacio invisible? ¿Acaso luego la vimos en la mujer que quisimos con un amor imposible? ¿Y aquella luz misteriosa que enciende el hada madrina para el niño que camina por la selva pavorosa? ¿Acaso luego la vimos en ese anhelo de amores que es una llama de fuego y es un aroma de flores y es un dejo soñador y es un anhelo divino que alumbra nuestro camino como una estrella de amor? Pobre el corazón llagado por las espinas del mal que no busque el encantado palacio del ideal. Y pobre del que se olvida de esa quimera fingida de nuestros cuentos de ayer. Pobre el alma dolorida que no espera ya tener horas de niño en su vida, que no espera ya anhelar las quimeras encantadas que ayer le hicieron soñar los lindos cuentos de hadas, ni recuerda ya sus nombres con ternuras y cariños. ¡Qué pena me dan los hombres que nunca se sienten niños! ¡Qué pena me dan los hombres que nunca se sienten niños!